Mangueras y Conexiones Varo presentan a Víctor Sánchez, el Jaroche Show en Los Monólogos del Pilín, un show que te doblará de la risa, porque el pilín también quiere ser escuchado. Martes 2 de Abril, Teatro de la Reforma, boletos en taquilla y por Ticketbox. Los Monólogos del Pilín, un show que te doblará de la risa.